¿Qué es la comunicación de la mañana? Y todos tenemos que marchar. Así que, bueno, como decía en una anterior jornada, me queda con la cara de todos. O sea, que aquí a las cuatro hay que estar con el último ponente. Bien, presentamos ahora a nuestro, como he comentado, a nuestro cuarto comunicador, a Pedro Álvarez Molina, bibliotecario y documentalista. Bien, hemos tocado hasta ahora, nos ha hablado una archivera del Archivo Histórico Nacional desde la óptica de un gran archivo, de cómo un archivo interactúa con las producciones audiovisuales. Nos ha hablado un director de cine, de cómo él ha trabajado y ha desarrollado sus producciones en base a fuentes documentales, tanto públicas como privadas, colecciones, etc. Hemos tenido también ahora un representante también público de la Filmoteca de Andalucía, que nos ha expuesto cómo ellos trabajan con los recursos que tienen a la hora de poder recuperar, difundir y poner en valor. El ejemplo hemos tenido con este maravilloso audiovisual sobre el carnaval de los años 60. Y bueno, ahora vamos a contar con Pedro Álvarez Molina, que él, desde la óptica de un guionista, de un asesor también histórico, para que necesariamente, si se le quiere dar un cierto rigor científico… No sé si la… ¿Qué opinas tú sobre Napoleón, sobre la película de Napoleón? Pues no, no. Ahora me respondes. Lo digo porque las críticas no parece que sean muy buenas. Ahora, no sé, lo introduzco ahí por si quieres. Bien, yo presento a Pedro Álvarez Molina por no extenderme mucho más. A ver, él es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, es máster en Estudios Lingüísticos, experto universitario en Organización y Gestión de la Información y la Documentación por la Yauma I de Castellón. Y ha desarrollado labores profesionales en bibliotecas privadas, municipales, provinciales, etcétera. Y sobre todo, por lo que lo llamamos aquí, ha desarrollado el trabajo de documentalista en diversos proyectos audiovisuales. Quizás el más conocido, por esto de que ha tenido dos temporadas y todos hemos visto, yo no la terminé de ver, pero la prometo verla, termina de verla, la peste, que nos habla sobre esa epidemia que no solo acaba diez más a la población de Sevilla, sino a gran parte de Andalucía y del territorio nacional. Aquí también fue muy golpeada en Jerez, por ejemplo, y Cádiz. También ha sido de Alberto Rodríguez Rafael Cobos, también como asesor de guión. También ha sido documentalista en Los Negros, de Lemendu Producciones. También una campaña de publicidad para Aguas de Barcelona, dirigido por Claudia Llosa. Y ha trabajado también con la documentación del largometraje Hermana Muerte, de Paco Plaza. Por último, está trabajando con un documental sobre la biografía del cineasta sevillano Alberto Rodríguez, titulado Alberto Rodríguez, director de cine. Y bien, Pedro nos va a hablar sobre el proceso de documentación en una serie de historia de ficción. A la hora de realizar la documentación en un proyecto de visual, dos son los factores principales a tener en cuenta. Por un lado, la búsqueda de un mayor rigor histórico, de manera que las imágenes que se corresponden de la manera fiel con la realidad que pretenden reflejar. Y dos, la libertad creativa necesaria para que el director y los guionistas de la serie puedan desarrollar sus potencialidades artísticas, sin traicionar el carácter histórico de la serie en cuestión. Pues nada, Pedro, bienvenido y todo tuyo. Estupendo, muchas gracias, Santiago, por la invitación y por permitirme participar en estas jornadas. Lo primero que voy a hacer es que no he visto la película de Raleigh Scott para no llevarme un disgusto. Vale, pues ya me has contestado. ¿La vas a ver o no? Pues sí, no, pero más allá de la broma, precisamente una parte fundamental de mi charla, de mi ponencia, trata de esto, ¿no? Que en un largometraje de ficción hay que tener en cuenta que no se trata de un trabajo académico. O sea, la labor del documentalista, y depende también del punto de vista que quiera aportar el director y los guionistas. Es decir, la importancia que se le quiere dar o no al rigor histórico de la producción. Nuestra labor es asesorar, informar, dar nuestra opinión, pero la decisión última es del equipo artístico. Y uno tiene que tener claro que las necesidades de una producción son muy concretas, tanto desde el nivel artístico como desde el punto de vista de la producción. localizaciones, se tienen que repetir una serie de decorados, en fin, hay un presupuesto que no se puede sobrepasar, donde el carácter histórico de la producción está reducido, limitado. No obstante, uno tiene que aportar esa información, porque precisamente la labor de la documentación es la provisión de la información a todos los departamentos del equipo de audiovisual, ¿no? Pero siempre teniendo claro que debe haber un equilibrio y que la decisión última es del director. Creo que para eso cobra mucho más que tú, entre otras cosas. Y el que va a dar la cara. Y aparte es el responsable. O sea, al final el documentalista estará… El documentalista seguro que habría la producción de Ridley Scott, pero nadie sabe su nombre, no aparecerá. Y, bueno, no tiene tanta trascendencia, ¿no? Bueno, me voy a centrar en la intervención, aunque, como ha comentado Santiago, he documentado otras producciones. La más importante, y también porque fue con la que me inicié, es esta producción para Movistar, en 2016, de La Peste, dirigida por Alberto Rodríguez, que se centra en un periodo histórico en Sevilla. O sea, nosotros decidimos que se ubicara temporalmente en 1587, aproximadamente, por varios motivos, ¿no? El primero es fundamental porque durante más de un siglo y medio la ciudad de Sevilla se convirtió en el emporio comercial del continente europeo. Y, bueno, hubo un renacimiento, valga el término, que se prolonga hasta el barroco de las corrientes artísticas, pictóricas, literarias, acompañadas por la provisión de riquezas que, a partir de la entrada por el puerto de Sevilla, se expanden por toda Europa. Como os comentaba, es un periodo muy, muy largo, porque comienza en 1503, cuando se establece la Casa de la Contratación, en la ciudad de Sevilla, por parte de los reyes católicos, y finaliza en 1649, que es precisamente la época de la propagación de la epidemia de La Peste. Fue tan brutal que prácticamente deja por la mitad la población. Si la población de la ciudad de Hispalense era de 150.000 habitantes, tras los ataques pestíferos quedan en prácticamente la mitad, unos 75.000 habitantes, o sea, una salvajada. Eso, junto con el traslado de la Casa de la Contratación aquí, en la ciudad de Cádiz, que se produce en 1717, y que Cádiz se convierte en la cabecera del monopolio de la carrera de Indias en 1679, eso significa la decadencia absoluta de la ciudad. Pero, tanto Rafael Cobos como Alberto Rodríguez, Rafael Cobos el guionista, un poco teniendo una conversación acerca de, dentro de esos 150 años, qué momento concreto sería el más interesante, nos decantamos por eso, por finales del siglo XVI, primero, porque la época renacentista está menos representada que la barroca, en Sevilla tiene mucha importancia, las manifestaciones artísticas barrocas, pero, sin embargo, la renacentista queda un poco solapada, y, sin embargo, la mayoría de sus grandes monumentos históricos se construyen con la riqueza que proceden de los primeros cargamentos de oro, que son en el siglo XVI, de hecho, su esplendor es finales del XVI, y justo a continuación, empieza el siglo XVII, comienza esta decadencia, ¿no?, de la que os comentaba. También me gustaría tratar en esta disertación, pues, cómo ha sido el procedimiento de documentación en una serie histórica de época donde el director tenía la intención clara y nítida de poner el rigor histórico en primer plano. Entonces, no es una…, a diferencia de otras producciones, como la que ha comentado Santiago, u otras, donde el carácter histórico está presente, pero no es fundamental, a la hora de abarcar el guión de esta serie se decidió que el componente de época fuera fundamental y estuviera en primer plano. Entonces, yo tuve una primera fase en la preparación, que consistió en recabar toda la información posible asistiendo a museos, a, por supuesto, archivos, centros de documentación y con la bibliografía, tanto de fuentes primarias como secundarias. A partir de toda esa información, yo lo que hacía era una criba, una selección, y la volcaba en la mesa de guión, de la que formaba parte también. Esta sería la primera parte de la preparación, porque los grandes acontecimientos históricos son compartidos por la mayoría de los componentes de un equipo audiovisual, pero, claro, entrar en la microhistoria era mucho más complicado. Y esta primera fase consistió en eso, en esta selección primigenia. Una segunda parte la formaría…, Esta fase entra ya en la preproducción, ¿no? Donde ya, aparte del equipo de guión, ya entra en contacto con los distintos departamentos. Y ya, por supuesto, el equipo de arte, que es fundamental y que te está realizando consultas continuamente, el equipo de vestuario, el departamento de peluquería, localizaciones…, tienes que tener una comunicación directa con la jefa o jefe de localización, en mi caso era una jefa de localización, para confirmar que las ubicaciones que decidía presentarnos eran correctas, eran adecuadas, porque, claro, el lema fundamental de un documentalista es evitar los anacronismos. Evitar los anacronismos porque un anacronismo se carga el prestigio del rigor histórico de una serie o de un largometraje, ¿no? La tercera fase sería la fase de rodaje, ¿no? Donde mi labor, que sigue siendo de asesoramiento al guión, que esto es continuo mientras se está realizando la producción audiovisual, entra en una relación directa con el equipo de Atrezzo, con los utileristas, ¿no? Dentro del equipo de arte, más concretamente con Atrezzo. Entonces, los enseres concretos, las puestas en escena, los detalles son fundamentales y, claro, yo tengo que tener una especie de ojo crítico que determina lo que es correcto, lo que no es correcto y evitar…, aunque todos los departamentos van documentándose por su cuenta y preguntándome es necesario que esté presente para que no se cometa cualquier error, ¿no? Y una quinta fase sería la de postproducción, ¿no? En esta quinta fase mi labor se centró, por un lado, en la colaboración con el Departamento de Efectos Visuales, de FX, porque evidentemente del siglo XVI en Sevilla quedan eso, la giralda, la catedral, el Archivo General de India se empezaba a construir, pero en realidad no se podía rodar allí, solo había que reconstruir la gran parte de los recolados, había que reconstruirlos y casi siempre digitalmente, ¿no? Hay unas vistas a principios de la ciudad donde aparece uno de los protagonistas y se ve la ciudad muy parecido al mural que tenemos aquí fuera, pero en vez de Cádiz de Sevilla, ¿no? En la Sevilla de la época. Pues todas las consultas, la adecuación, esas eran dirigidas al Departamento de Documentación, que como se trataba de una gran producción de 10 millones, costaba de una sola persona, o sea, yo, básicamente. Pero en realidad fue un trabajo muy disfrutable y muy enriquecedor. Voy a mostraros, voy a intentar ilustraros con algunos ejemplos y me centraré especialmente en algunos ejemplos de los que pude echar mano de los archivos, con los que también tenía un vínculo bastante habitual, bastante frecuente. Bueno, esto un poco lo he contado antes, de por qué se decidió el 16. Este es un cuadro de Sánchez Coelho, de una vista general de Sevilla. Algo parecido se utiliza y es lo que tuvieron que reconstruir el Departamento de Efectos Visuales, ¿no? Como comprenderéis, queda muy poco de esta Sevilla en la que hoy habitamos, ¿no? Pero servía de referencia. Entonces, acudir a pinacotecas era fundamental. O sea, no solo el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo del Prado, la Fundación Lázaro Galdiano, las colecciones reales del Palacio Real. O sea, cualquier persona interesada en la cultura, de verdad que es un trabajo apasionante. Porque es que visitas continuas a archivos, centros de documentación, museos… Vamos, fueron cuatro o cinco años, pero fascinantes. Bueno, está en mi alma mater, donde trabajo habitualmente, cuando no en alguna producción audiovisual, porque soy bibliotecario aquí en Humanidades. Pero la muestro porque fue uno de los centros de documentación a los que asistí más frecuentemente. Tanto el archivo histórico de la universidad, como la biblioteca del Departamento de Historia Madera y el fondo antiguo. En el fondo antiguo se conservan muchísimos legajos, muchísimas fuentes primarias y secundarias que pudimos utilizar de primera mano. Yo soy de la casa y tuve facilidad para el acceso, ¿no? Pero en cualquier caso está abierto. Con Ramón estábamos hablando de la fototeca. La fototeca de la Universidad de Sevilla es bastante completa. Para este trabajo no lo usé especialmente, evidentemente, porque la fotografía y el siglo XVI poco. Pero sí es una fuente de recursos muy importante y muy rica. Hablando de archivos, fundamental, el Archivo General de India, ¿no? Donde toda la información relativa a América, al Nuevo Mundo, está custodiada y almacenada y conservada y difundida por esta fantástica institución, ¿no? Es curioso porque el Archivo General de India comenzó como una casa lonja de mercaderes. Se construye con la misión de erradicar a los comerciantes que se apilaban alrededor de las gradas de la catedral. ¿Y qué pasa? Que molestaban tanto que interrumpían la labor habitual de los presbíteros, de los miembros del cabildo catedralicio, que se decidió en construir un edificio junto a la catedral para que los cargadores, los mercaderes de India, pudieran realizar sus transacciones y no molestaran a los sacerdotes que estuvieran realizando su labor, ¿no? De aquí de la… Os voy a poner un ejemplo de los documentos que me sirvieron, que obtuve allí en el Archivo General de India, y esto es una relación de pasajeros al Nuevo Mundo. Afortunadamente tuve la ayuda de algunos catedráticos de historia moderna que, vamos, con la paleografía no soy yo muy ducho, precisamente, pero la labor de los documentalistas no es tener el conocimiento de la información que tú necesitas, sino de acudir o a los especialistas o a los expertos o a los centros que te pueden aportar esa información. En mi caso ya tuve a Juan Ignacio Carmona y a Francisco Núñez Roldán, que son profesores… Bueno, eran, ya están jubilados los dos, y, bueno, me aportaron muchísima información, datos minúsculos y fueron de una gran ayuda. Por ejemplo, una de las informaciones que obtuve, no precisamente de ellos, sino con la bibliografía, es que para poder embarcarte al Nuevo Mundo era necesario presentar una cédula de limpieza de sangre. Es decir, necesitaba ser cristiano viejo, no tener ascendencia judía, hebraica, porque te invalidaba el permiso para viajar a las colonias del Nuevo Mundo. Esto es una fábrica de añil, aquí me falta una… Bueno, no, una fábrica de añil. ¿Por qué el añil? Porque de pronto el comercio de tinte, el comercio de tinte textil y pictórico se vuelve una de las grandes riquezas para los comerciantes con indias. En concreto, el añil o el índigo se obtenía, se trataba de una planta americana, índigofera, pero hasta su llegada había sido un monopolio de la ciudad de Toulouse, porque el azul se obtenía a través de la planta del azul pastel. Todos hemos oído hablar de ese azul pastel, que es muy suave, los colores pastel, pues en concreto el pastel se obtiene el azul. Y tal es así que en la Edad Media la villa de Toulouse se hace un emporio opulento y rico por el comercio, hasta la llegada del añil americano, porque presenta una gama más variada de azules y su obtención era muchísimo más barata y su producción es muchísimo más alta. No solo el añil, también se importaba la cochinita del que se obtenía el tinte rojo. Era exactamente la grana o granate que se cultivaba en nopales, en higueras, en chumberas, vamos, y del palo santo se obtenía el tinte negro. No solo el oro y la plata, eran muchísimas las riquezas procedentes del nuevo mundo. Bueno, esto es un poco… me hace gracia porque me retrotrae a la poleón de Ridley Scott, ¿no? El punto fundamental de la labor de un documentalista es tener claro que siempre debe haber un equilibrio entre el rigor histórico que uno aporta o que uno cree buscar y la flexibilidad que debe contemplar tanto de la labor creativa del director y del guionista, como de la serie de limitaciones que, como he comentado, que se producen en una producción audiovisual. Porque son cosas que uno aprende cuando interviene por primera vez en esto. A ti te apetecería mostrar quince, veinte, treinta, cuarenta localizaciones, pero eso está limitado. Y no solo eso, cuando tú decides poner la cámara en un lugar tienes que utilizarla varias veces, sacarle partido, mostrarlo tanto como se pueda. Entonces, todos esos conceptos para un académico o para alguien interesado en la historia son nimios, no tienen importancia, sin embargo, son fundamentales para un director. Y siempre uno tiene que tener en cuenta esos conceptos que no juega el historiador o el académico o el investigador, ¿no? Pero siempre manteniendo la verdad histórica. Es decir, aquí los conceptos fundamentales son veracidad frente a verosimilitud. Y en la producción audiovisual tiene más importancia la verosimilitud que la veracidad. Siempre que sea creíble y que no salte la alarma de los anacronismos serán buenas decisiones. Bueno, este es uno de los problemas con los que nos encontramos durante el rodaje, ¿no? Y este es el Ayuntamiento de Sevilla, las casas consistoriales, el cabildo secular, que es un edificio que se conserva, pero se conserva en parte. Porque aquí hay una parte que aún se muestra que es la perteneciente al siglo XVI y hay otra que está derruida y que no se puede mostrar en cámara situando la cámara allí delante de la fachada, en la plaza de San Francisco, que en la parte derecha, si la veis, hay unas arcadas que corresponden a una logia renacentista, preciosa, construida por Hernán Ruiz. Pero ¿qué ocurre? Que eso se derrumbó en el siglo XIX. Ya no existe. Esta parte está totalmente reconstruida, es plana, sin ornamentación, porque la idea era replicar la ornamentación de la parte izquierda en la derecha. Eso no se llegó a realizar. ¿Qué ocurre? Pues cuando fuimos a rodar, pues solo se podía mostrar la parte perteneciente al siglo XVI, que es la izquierda en este caso. Y no solo eso. Como veis, hay unas construcciones, unas edificaciones altas por encima. Esos corresponden al convento de San Francisco. Ese también se derrumbó, se tiró abajo. Pero en su origen, el edificio de las casas cositoriales estaban adosadas al convento. No tenía fachada trasera el ayuntamiento. De hecho, el arquillo que aparece aquí a la izquierda era la entrada directa al convento franciscano y al compás. Esta es la plaza de San Francisco y la plaza nueva correspondía al convento en sí. Pues todo eso era un convento franciscano. Lo echaron abajo. Este es el salón capitular de las casas cositoriales del ayuntamiento. Por ejemplo, aquí nos encontramos con otro problema. Como veis, hay una techumbre preciosa, donde hay una serie de reyes castellanos. Y este salón, vamos, rodamos varias veces en él porque conservaba el mobiliario, tenía unas gradas de piedra que eran de la época, el pendón del ayuntamiento, unas imágenes pictóricas que entraban bien en la época, todo estupendo. Pero claro, y el techo precioso. De hecho, Alberto decidió poner la cámara un poco en picado para que se viera la proyección del personaje del asistente, del alcalde, sobre la figura de los reyes, un poco expresando el poder de la figura. ¿Qué ocurre? En el siglo XVI no era así. En el siglo XVI este techo era policromado. De hecho, quedan restos. Y ahora hay una decisión artística que tomar. ¿Se recrea el color que presentaba esta sala o se decide mantenerlo como está? Pues se decide mantenerlo como está porque no produce anacronismo en el sentido de que no aparece nada que no pertenezca a la época y desde el punto de vista de la belleza, por lo menos subjetivamente hablando, nos parecía muchísimo más hermoso mantener esta techumbre tal como aparece, tal como era en el siglo XVI. Si nos hubiéramos dejado conducir por el rigor histórico, historicista, no lo podíamos rodar ahí, porque esto no era así en el siglo XVI. Esas son las decisiones que uno dice que hay que ser un poco flexibles, ¿no? No volverse… Bueno, este documento también es muy importante. Lo tuve del catálogo colectivo de las Bibliotecas de Archivos Españoles. El original está en el Archivo General de Simanca y me sirve por varios motivos. El primero y principal por defender, por abogar, por alabar la labor de la digitalización de los archivos. Es fundamental. Fundamental que los archivos digitalicen sus fondos. O sea, yo he asistido presencialmente a muchos archivos, a museos, pero no puedes ir a todos sitios. Y las necesidades son muchas y varias. Yo no podía ir a Simanca a ver el documento delante de mí. Y es que no es necesario, además. Para la información que yo quiero tener no tengo que estar delante del documento. Pero sí necesito este documento. Es fundamental. Entonces, la difusión y la digitalización me parecen labores primordiales de los archivos del siglo XXI, creo. Primero, esta era la mancebía o el compás de la laguna. Básicamente, el barrio rojo del siglo XVI en Sevilla. Básicamente, las casas de prostitución. Se llamaba el compás de la laguna porque se ubicó en el antiguo compás templario, con la conquista de Sevilla por parte de Fernández III. Pero esta zona de la ciudad, que va a partir de la Plaza Nueva, que era el antiguo convento franciscano, la calle Zaragoza, para los que conozcáis, Sevilla, la plaza de Molviedro. Sí, el barrio del Arenal. Las prostitutas siempre que tenían que estar donde llegaban los marineros. Los marineros. Siempre tenían que estar esperándolos. Por supuesto, era un barrio legal. Estaba totalmente aprobado por el municipio. De hecho, la mayoría de las casas, que se conocían como boticas, cada una de las casas de prostitución se llamaban boticas, pertenecían al cabildo de la catedral. Es decir, que obtenían dinero los mismos capitulares, catedralicios. ¿Cómo no iba a estar permitido? Si era una fuente de riqueza. Tenía un responsable, que era el padre, unos ayudantes, los guardacoimas, y el padre era el encargado del orden dentro y que tuvieran asistencia sanitaria. Las etairas, las meretrices, estaban cuidadas. O sea, mantenían una higiene, se les proporcionaba sábanas, paños, en fin, todo lo necesario. Y, bueno, es muy curioso ver cómo… La iglesia, en realidad, tenía una visión, digamos, de precaución, precavida. Es decir, mantenía, permitía que en la sociedad el hombre pudieran causar su furor venéreo aquí, en un barrio controlado, que no generara altercados antes de que dejarlo libre, que pudiera acabar con los matrimonios, que se provocaran disputas, en fin. Entonces, ellos preferían que en el XVI se entendía que un barrio de prostitución legal y controlado era una vía de escape totalmente aceptable. Algo terrible, pero era así, ¿no? Y, bueno, se llamaba de la laguna porque, al estar próximo al río, con todas las avenidas se solía inundar y se formaba una laguna en su interior, ¿no? Bueno, esta es una fuente ya pictórica, pero habla de los autos de fe. Creo que antes hemos visto alguna referencia al… Este es un auto de fe en Sevilla en 1660 y me sirve para mostrar otro de los problemas de la documentación que he comentado de pasado y es la limitación presupuestaria. Es decir, si nosotros pretendemos reflejar fielmente que las imágenes de nuestra serie reflejaran fielmente lo que era un auto de fe, imaginad la cantidad de figuración que tendríamos que emplear el presupuesto y esta estructura elevarla. O sea, es algo inasumible. O sea, yo, ¿qué más quisiera yo? Esto está en la Plaza San Francisco, esta es la fachada del ayuntamiento, precisamente la parte de la logia del renacentista que luego se derrumbó. Preciosa, vamos. Creo que en el Palacio de Arcos de Borno hay una muy parecida. Se conserva, preciosa. Sí, y era muy parecida a esta. ¿De Medina? No, de los... ¿Duque de Arcos? De los Rivera. De los Rivera, sí, exactamente. Sí. De Alcalá. De Alcalá, cierto. Bueno, el auto de fe, este era... Nosotros al final rodábamos un auto de fe, fuimos al castillo de Alcalá de Guadaira, pero también desde el punto de vista histórico imaginad que esto era un acto de propaganda de la Iglesia Católica. Católica. Estamos en plena época del Concilio de Trento y este era un acto de... O sea, no solo era un ajusticiamiento y un mantenimiento del orden porque todas las desviaciones del comportamiento socialmente aceptado se castigaban, como el pecado nefando, la homosexualidad, en fin, sino que además era un espectáculo para las masas. Aquí la gente venía y pasaba cuatro o cinco horas, comía, bebía, se enredaba, en fin, hacían todo lo que se podía hacer en un acto público. Recuerdo que en la labor de documentación me llamó mucho la atención que las bebidas más comunes eran la aloja y el hipocras. La aloja era una bebida no alcohólica, con un agua con miel y especias, que se tomaba fresca, imaginado en Sevilla, y el hipocras era algo parecido, pero con vino, ¿no? Otra de las... Porque este trabajo proporciona mucha gratificación desde el punto de vista histórico. Si uno tiene cierta curiosidad, no paraban de saltar hechos muy interesantes, ¿no? Había hielo en Sevilla. O sea, había hielo en Sevilla en verano. Se bajaba de la Sierra Norte, de Constantina, durante las nevadas se guardaba en pozos, se compactaba la nieve, de hecho, se le llama nieve, todavía en Sevilla se le llama nieve al hielo, y se bajaba en burro desde la sierra y se conservaba en Sevilla en pozos, ¿no? También se repartía agua, se vendía agua por las calles, los aguadores o azacanes, continuamente. Y, de hecho, el agua más común... Había fuentes, había manantiales, había algunas fuentes públicas, pero muy pocas. Y el agua llegaba por un sistema de agua corriente, pero hasta las casas palaceras, hasta el Palacio Arzobispal, hasta la Alcaza, en fin, las principales casas, pero los pobres menesterosos que habitaban en Sevilla no tenían acceso. El agua especialmente prestigiada era de la Alameda. Tenían especial sabor el pozo de la Alameda, los pozos de la Alameda, entonces los aguadores lo que hacían eran para publicitar su mercancía, pues los toneles, las vasijas que llevaban, tenían hojas de álamo para indicar que la procedencia era de la Alameda de Hércules. Esto es otro auto de FED, en este caso de Madrid, pero os lo muestro por lo mismo, lo imponente de la representación y lo difícilmente representable en audiovisual. Bueno, se puede hacer hoy día gracias a los efectos de la digitalización, los efectos visuales, pero pierde un poco de calor y es complicadísimo. Esta otra fuente de documentación, también de un auto de FED, que son unos frescos que hay en la parroquia de La Magdalena, allí en Sevilla. Son enormes, son gigantescos. Y para que veáis, son de Valdés Leal, me parece que creo que recordar, los anacronismos. En este caso es un auto de FED 17 y aparece Fernando III, por ahí, no se sabe por qué, pero está allí. Y lo que sí es cierto y real es cómo va el vestuario del reo, que lleva un peto con la cruz de San Andrés, la cruz cruzada, y un capirote con llamas. El que llevaba capirotes de llamas es que le esperaba lo peor del mundo, le esperaba la quema en los quemaderos, valga la redundancia. Esta escena en concreto, esta imagen pictórica, muestra el proceso de la relajación, que significaba la entrega desde la autoridad eclesiástica a la autoridad civil, a los soldados del rey, para que llevaran a cabo la ejecución del rey. Porque, claro, la iglesia ejecutaba, ponía el castigo, pero se limpiaba las manos y no se las manchaba, nunca mejor dicho. También es verdad que no, la mayoría de los reos no se quemaban. O sea, si uno se arrepentía, digamos que se apiadaban de él y lo que hacían era, lo ejecutaban con un garrote vil y luego quemaban el cuerpo, pero una vez muerto. Bueno, esto es otra imagen que he hablado antes del CCBAE, pero también el portal Pares de Archivos Españoles me sirvió de muchísima ayuda, ¿no? Europeana, otra fuente de archivos europeos de patrimonio digital fabuloso y que facilita mucho la labor de la documentación. En este caso, es un cuadro que representa a tres individuos negros del 16 y lo muestro porque es algo que yo desconocía y que los compañeros de la producción también desconocían es que en Sevilla había un 10% de la población era negra. Si hablábamos de 150.000 habitantes, 15.000 habitantes eran negros en Sevilla, era una barbaridad y poco hay constancia. Hay una cofradía que es la cofradía de los negritos que aún mantiene en su reglamento la pertenencia que tiene el origen en un hospital para negros, pero más allá de eso no hay constancia de la importancia que tuvo la población africana en Sevilla y… ¿El qué, perdón? Son africanos, son del Golfo de Guinea. Primero lo introducen en la Edad Media los portugueses que son los que trafican y directamente ya luego hay un momento en que va directamente a Sevilla y desde Sevilla se mandan al Nuevo Mundo. Sí, no, no, son africanos, son africanos. Con respecto a los habitantes africanos decir que a veces podían conseguir la condición porque eran esclavos, eso era otra. Yo desconocía que había esclavos en Sevilla en el siglo XVI, esclavos. Había esclavos negros y en Cádiz, y en Cádiz la importancia también es muchísimo. Pero había esclavos negros y esclavos blancos, que había esclavos blancos que podían haber perdido tu capital o eran morisco, en fin, o eran bereber y en Lavos también había. En Lavos también había. Sevilla se conocía como la Gran Babilonia porque había una mezcolanza de etnias, de nacionalidades. Aparte de esto que hablábamos, había colonias genovesas, francesas, alemanes, del norte de Europa. Todo esto mezclado con los indígenas procedentes del Nuevo Mundo y con la población africana. O sea, se la conocía como la Nueva York del siglo XVI por la mezcolanza que había tan impresionante. Bueno, esto habla un poco en general de durante el rodaje las particularidades, las peripecias que pueden ocurrir y hablando un poco de las diferentes fuentes a las que acudir y sobre todo los detalles más concretos de la puesta en escena, más allá de la… que es un gran problema porque libros de referencia acerca de los grandes acontecimientos históricos podemos encontrar en cualquier lado. Los detalles concretos de la vida cotidiana son dificilísimos, dificilísimos. Incluso acudiendo a catedráticos de historia moderna, muchas veces no tienen respuesta a quedarte ante las preguntas que se suceden en un rodaje, ¿no? Por ejemplo, ¿estaban numeradas las casas? No estaban numeradas las casas. La tercera casa a partir de la panadería, la segunda casa después de la parroquia. O sea, no existía numeración hasta el siglo XVIII que se establece. ¿Había los de las manzanas, no? ¿Había de bloques? Bloques, sí, manzanas, sí existían manzanas pero no estaban numeradas en las calles. Lo de manzanas posterior no existía como tal en la calle. Era fundamentalmente la iluminación. Yo con esto tuve mucha colaboración con el director de fotografía. ¿Cómo estamos iluminados? Si queremos ser pertinentes históricamente hay que tener mucho cuidado con la iluminación. Pues evidentemente la iluminación con hogueras, velas, grasa animal, candiles, luminarias. Bueno, ¿qué pasa? En un rodaje eso es complicado. Es complicado y luego tuvimos otro problema. Si veis en cualquier producción contemporánea norteamericana abre la puerta y están todas las lámparas encendidas y tú dices hasta el fondo. Es un dineral gastando luces aquí abre la puerta acaba de llegar y está todo encendido y están hablando en primer plano los personajes y la última está iluminado. Pues eso pasa también en el siglo XVI porque al director de fotos o el director quieren sacar lo que hay en el fondo que para eso lo hemos decorado lo hemos gastado un dinero y se tiene que ver y tiene que tener fondo. ¿Qué pasa? Pusimos velas por todas partes y hubo una señora historiadora que se metió con nosotros porque decía que en el siglo XVI la gente no se gastaba tanto dinero en velas. Es que no tener concepto y claridad de dónde estamos esto no es un trabajo documental esto es una ficción un largometraje de ficción que juega con la propiedad y con la pertinencia histórica pero no puede uno exigirle un nivel tal que no se pueda rodar porque entonces no se vería nada en una cámara del siglo XXI no obstante para que veáis el nivel de rigurosidad histórica que tenía un tinte casi naturalista la suciedad de las clases bajas del siglo XVI la higiene era generalizada evidentemente entonces debían estar sucios y el color también la ausencia de color estos tonos pardos eso son decisiones artísticas pero están basadas en la documentación por contraste Paco León era uno de los protagonistas ve cómo están representadas las clases altas el colorido en este caso es un retrato de Carlos III del Museo de Bellas Artes de Viena y fijaos que en vestuario es casi literal tiene la parlota el cubón la coquilla las calzas imaginaba el nivel de ajuste histórico que tiene la golilla que tuvo la serie la importancia que se le dio al ajuste histórico a no cometer anacronismo bueno este otro otro dato que descubrí con la bibliografía en documentación y es que se utilizaban los perros durante la conquista de América se usaron dogos canarios y mastines entonces para temorizar a los indios cuando vieron estos bichos encima los armaban como los armaban eran una era un arma letal vamos si 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 efectivamente mastines mastines y dogos otro elemento de la documentación que tuve que investigar y que informarme son los cubiertos los enseres de lo que os comentaba de los pequeños detalles y de la importancia esto es un juego de cubiertos que costaba de un trinchante un cuchillo y un punzón lo pongo como ejemplo ilustrativo la cuchara era fundamental de hecho había pobres de solemnidad que lo único que tenían era una cuchara porque era lo que les permitía comer en cualquier sitio pero el tenedor por ejemplo no se acostumbraba a utilizar no existía se cogía todo con las manos todo lo que necesitaba es cogerse pincharse eso se utilizaba las manos el cuchillo evidentemente para cortar y poco más había mantelería en las clases nobles pero la mantelería también servía como servilleta o sea tú te limpiabas en el mismo mantel estos eran los protagonistas de la serie esto es en el que no el alcazar no es en el palacio de palacio pilato le llaman la casa pilato eso es fantástico casa pilato hubo que retocar poquísimo tenía unas estancias que eran muy servibles desde el punto de vista del rigor histórico tenían azulejería de la época las escaleras de mármol era un fue una suerte yo creo que estuvimos cerca de una semana allí rodando los de Alcalá ah claro esto es lo mismo sigue siendo lo mismo esto no salimos la figura he traído esta imagen del descanso de los atores preparándose para una secuencia creo que Alberto está allí detrás porque decidimos que una de las protagonistas fuera el papel de esta no sé para los que no hayáis visto la serie el papel de de ella de Teresa Pinelo que está basado inspirado en varias mujeres del 16 que aunque en el puesto social en el escalafón la mujer estaba un grado por debajo como se igualaba a los niños o sea él estaba el hombre y después las mujeres y los niños quisimos mostrar la figura fuerte de una mujer artista está inspirada en Artemisia Gentileschi y en otra pintora que se llama Josefina de Óbido y algo de la Roldana ¿no? y tuvimos eso el la intención de destacar una mujer que no estaba subyugada al papel masculino ¿no? que era lo habitual en el 16 no sé si alguien reconoce lo que es esto me imagino que no esto es una pomander le llama una manzana de ámbar y era básicamente un ambientador corporal la la falta de higiene se intentaba ocultar camuflar con este tipo de utensilios una esfera que dentro contenía un poquito de ámbar o de perfumado o de cualquier sustancia odorífera que fuera más agradable que el propio olor corporal ¿no? las primeras eran simplemente de madera pero luego llegaron a un grado de refinamiento orfebre como el que estoy mostrando ahora mismo ¿no? y bueno estas son las las conclusiones de esta disertación primero la continua interacción la comunicación con los distintos departamentos que te van a volcar sus propias necesidades que no son coincidentes que cada departamento tiene unas necesidades concretas y un documentalista tiene que estar en continua comunicación y sobre todo responder rápidamente tú no te puedes dilatar todo lo que necesitaría un trabajo académico sino que tienes que dar soluciones a la velocidad y sin perder nunca el rigor histórico ¿no? lo que os comentaba continuamente y creo que es la idea fundamental que uno cuando se dedica a la documentación de un producto audiovisual de ficción tiene que tener tanto interés en la precisión histórica como en la flexibilidad artística y creativa nunca dejarlo de lado uno tiene la labor de volcar y demostrar toda la información que ha recabado pero la decisión última es del equipo artístico de la producción ¿no? y siempre acomodarte a los procesos habituales de una narración audiovisual de ficción es decir volvemos a repetir son campos diferentes el campo académico el campo de la investigación el campo de la historiografía y el campo de la producción audiovisual incluso en el caso de productos audiovisuales donde el papel del rigor histórico tenía tanto peso ¿no? y una última me parece diapositiva que es que quería que vierais al documentarista en acción en su hábitat hombre dice este tío se lo ha inventado y no ha estado allí ni nada voy a poner una imagen que se vea que yo trabajé allí que a mí no y hay precisamente en la casa pilato hablando con con Pablo Molinero con el protagonista que me estaba preguntando cualquier cosilla cojo cojo la copa con la derecha o la cojo con la izquierda cuando venga la dueña de la casa hago una reverencia o no se hace reverencia todo este tipo de detalles que tú tienes que tener muy preparado para poder contestar y sobre todo para no patinar sobre todo lo que haga que sea verosímil aunque no sea veraz la verosimilitud por delante de la veracidad y nada muchas gracias no sé si alguien quiere preguntar o nos vamos tenemos hambre bueno muy interesante Pedro la verdad que que bueno ha sido muy una disertación muy muy práctica y a mí me ha planteado muchas dudas pero bueno no sé alguien quiere comentar alguna cuestión si yo no sé si había porque casi todo era de noche siempre eso había poca escena de día o más de noche no había mucho de noche pero había también de día lo que ocurre es que yo creo que la decisión de Alberto y de Fale fue mostrar una imagen de Sevilla contraria a la luminosidad todo el mundo asociada de Sevilla a la luz y más en este periodo histórico donde había el esplendor del oro y de la plata y la ostentación y el barroquismo y el exceso entonces porque estaba fundamentado fue un periodo muy oscuro la gente lo pasaba muy mal y entonces había que mostrar ese otro lado esa otra parte de la sociedad que no disfrutaba del oro de las riquezas procedentes de América y la otra pregunta era que lo has comentado una señora una historiadora te digo que te metieron mucha caña o sea quiero decir en el set al contrario yo tuve la suerte porque posteriormente Movistar organizó unos seminarios históricos donde participaban catedráticos y profesores de historia moderna de la UPO y de la de Sevilla y yo era el moderador y eran como seis temáticas seis conferencias temáticas relacionando la serie con aspectos históricos de Sevilla y me felicitaron todos un 95% de lo que aparecía en imagen se correspondía a la época o sea que en ese aspecto salí bastante satisfecho ¿no se rodó en gran parte en Carmona en un edificio en un convento que acaban de vender como establecimiento hotelero es impresionante impresionante y creo que he pasado por ahí varias veces y sé que se rodó ahí en Carmona por eso me he extrañado que no saliera en ninguna historia yo digo el lema que yo también en mi trabajo decía es que uno no debe saber tanto como saber quién sabe esa es la labor es la provisión de información porque un documentalista aporta información de lo que le pidan es decir para una producción audiovisual actual también se necesita puede necesitarse un documentalista imaginaos que queréis rodar un largometraje sobre una farmacéutica pues si tienes al lado un profesional que te da información depende de la importancia que le quieras dar tú a ese tema en concreto pero puedes tenerlo al lado y te está asesorando pues del mundo de la farmacopea yo me he tirado 13 años en la Erefin Commission y tenía que buscar a todos los rincones evidentemente y a toda la gente para el asesoramiento en las producciones yo no soy historiador soy filólogo pero bueno y soy documentalista tengo un posgrado en documentación pero no tengo que sabérmelo todo de todos los asuntos es importante los americanos como Enric Desco cuando lo de el Reino de los Cielos que tú tenías aquí al director artístico buscando todos los rincones tuvieron mujeres buscando también el Alcázar pero al final no lo rodaron allí claro, claro es que los propios responsables de los departamentos se van documentando yo les pasaba la bibliografía o les pesaba referencias pero ahí a su vez también era un proceso común ha habido grandes patinazos en el tema del asesoramiento ¿qué serie fue esta que sale Cristóbal Colón de Cádiz y el Ministerio del Tiempo sale Cristóbal Colón de Cádiz y ya está construida en Isabel creo que en Isabel en Isabel y ya está construida la catedral barroca o sea barroca bueno del 18 o del 19 prácticamente entonces se adelantan entonces bueno al final creo que la tienen que quitar y pedir perdón yo estoy poniendo el lado bueno del documentalista que hay un lado malo que dice no porque dice por encima de mi cadáver o sea como saqueis la torre esta que es del 18 yo me quemo la cámara que digo no se rueda me pongo así delante no pero quiere decir que hay cosas que uno es inflexible Javier yo quería preguntar hasta que punto el documentalista luego controla es decir si el documentalista lo llaman solo para el principio para el trabajo de campo y luego cuando se empieza a rolar pasan de él completamente y cosas como esta que se ha dicho de la serie Isabel la catedral nueva es que ya no hablaron en postproducción con el documentalista ni preguntaron eso es lo que quería saber pues mira mi experiencia es muy variada yo empecé con esto y no creo que se vuelva a repetir que es que comencé el primero y terminé el último en la producción pero porque soy amigo personal de Alberto y de Rafa Cobo entonces yo ya con ellos tengo una complicidad que va más allá de lo profesional y entonces cuando a mí me encargan este proyecto comienzo a buscar información antes que ellos casi o a la vez y termino cuando ellos terminan ya como comentaba fueron varios años de trabajo pero esto es una excepción el último trabajo que he realizado bueno ahora estoy haciendo otro pero el que realicé fue para hermana muerte para hermana muerte de Paco Plaza y me llevaron una semana porque lo tenían eran los años 40 en un convento en España lo tenían más o menos controlado tenían dudas muy concretas que yo pude responder una semana y que no hacía falta que estuviera allí para verlo eran los años 40 y me preguntaban los taxis en España en los años 40 tenían radio es que no hay una secuencia donde están oyendo un programa musical ostras y esto sí había radio era una respuesta compleja había radio pero poca o sea la veracidad es que no habría sería raro que en un convento en Valencia llevaran en un llevara un taxista de los cuatro aparatos de radio que había uno y era el que llevó a esta señora no pero sí mil si es porque podía ser mientras entre esa fue una de las preguntas o un momento dado en que las niñas se movían por el pasillo para ir a los baños y el director de arte o alguien decía que estaba harta de ver las velas que le parecía muy repetido y cómo podían iluminar eso el pasillo oscuro bueno pues descubro que en los años 40 existían las linternas pero a mí en primera yo no sé si en los 40 ni ellos tampoco entonces esta labor tan determinante que más corresponde al equipo de arte eso fue muy concreto pero he tenido de todo he tenido experiencias en las que trabajaba a lo mejor hasta el rodaje hay veces que solo y asesoraba al principio y esto es de la pesta que fue completo el proceso y complejo además complejo complejo venga acabamos yo no sé si esto sí funciona te iba a comentar que como documentalista acudirá supongo con frecuencia a una corriente historiográfica clásica que es la vida cotidiana que no que aparece ya te digo como como incluso especialidad en diferentes siglos ¿no? sí, sí mira hubo una obra de referencia que era la vida cotidiana en la Sevilla del siglo de oro de Francisco Núñez Roldán pero no solo eso afortunadamente con la conmemoración de los años que pasó Cervantes en Sevilla se editaron varios volúmenes de trazos de esquejos de bosquejos perdón de pequeños detalles de la Sevilla del 16 una que la hizo Caballero Bonal precisamente la Sevilla en tiempo de Cervantes vamos que había varias fuentes secundarias que trataban con especificidad la vida cotidiana los pequeños detalles de la vida corriente y común así que sí lo tuve que acudir muy a menudo sí, sí bueno yo creo que lo que está claro es que y tú has puesto ejemplo tanto de pares como de europeana como de hispana nuestra propia plataforma archiva web que la plataforma es la pares andaluza portal de archivos español en Andalucía archiva web que ahora estamos subiendo activos digitales ahí a casco borro pues está claro que tú como documentalista y como como asesor de guión pues te has documentado es decir que también un poco en ese sentido los archivos tenemos creo que somos una pieza fundamental en el asesoramiento del guión ¿no? Sí yo no, no te iba a felicitar por el concepto de esta jornada me parece muy apropiado y además me parece que para los archiveros que contemplen que tienen una vía profesional ahí por explotar que hay una beta que esto solo acaba de empezar pero y que hay una riqueza documental en España y en Andalucía en concreto que es muy aprovechable y que es muy fructífera para los profesionales del audiovisual solo falta eso lo que comentaba la primera compañera que se abran más pero más que que se abran que son instituciones abiertas yo lo sé porque yo soy parte del gremio sino que se tenga la impresión de que son más abiertas que se difunda la idea de que son recursos que cualquiera hombre cualquiera acreditado y con buen uso puede utilizar y que son muy útiles hoy día una producción audiovisual genera muchas riquezas muchos recursos monetarios y hay que aprovechar los archivos que es que de verdad que a mí me han servido muchísimo bueno además el patrimonio que atesora nuestro país que atesora Andalucía y la propia ciudad de Cádiz y Cádiz en general pues ahí está y que lo tenemos que difundir y además que cada vez llegan más ahí está la Filcomisión ahí están que están llegando tanto a nivel local como Andaluz acudiendo a nosotros pues nada muchas gracias Pedro ¿no?